Ok Beto, tú me dijiste que querías venir a aprender lo más que pudieras de animales y yo te voy a transmitir lo que a mí me han enseñado, este es el macho, es un hipopótamo, son africanos y allá la hembra, hermosos, te das cuenta nos está pidiendo comida, Beto tú le vas a poder dar de comer, cuando yo le diga abre verás que abrirá y vas a meterle la comida, a mí no me va a hacer caso si, pero yo le voy a decir que abra, abre, todo, todo, completo y empieza a masticar, que imponente se vio eso Te platico una cosa Beto, es de los animales más territoriales de África, de los más fuertes que hay, sin embargo no es un carnívoro, son herbívoros, eso es lo importante, mira lo que le estoy dando, le estoy dando alfalfa y ve como la come, es como cerró, una maravilla, ahora que ves en las fosas nasales, ahora están cerradas, se cierran herméticamente, ahora están abiertas, ahora vamos a ver si las vuelve a cerrar, eso, ya viste se cerraron, herméticamente, es una maravilla, ¿Por qué se cierran herméticamente?